¡Hola! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal y es que chicos hoy tenemos muchísima información muy importante y estamos de celebración. Así que no se pueden perder nada, no se olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo. Y deja de manito arriba y un comentario si te ha gustado y bueno si más chicos vamos a comenzar. Y es que Miu y Tul juntos que, bueno, todos nos llevamos una grata sorpresa viendo que los chicos se reunieron para ir a tomar un masaje tailandés. Y es que la gran amistad que tiene Miu con Tul la hemos podido ver reflejada a través de los años. Nos hace felices que ambos hayan pasado este tiempo de relajación juntos y que lo compartieran con todos sus fans a través de sus redes sociales. Déjenme saber quién más se emocionó por esta linda interacción, además que hoy Miu celebró Halloween con todos nosotros y pudimos verlo más divertido que nunca ya que nos sorprendió con su original disfraz del personaje sin cara. De la película El viaje de Chihiro y es que a más de uno nos sacó una sonrisa, ¿verdad? Déjenme saber qué pensaron al respecto. Y es que pasamos con una noticia muy importante ya que el día de ayer tuvimos un hermoso evento junto al Max Tool. Sin embargo, todos nos quedamos preocupados debido a que ese día no pudieron estar juntos Max y Tul en el mismo lugar. Tul en la transmisión en vivo dio a conocer que Max llegó con dos rayas positivas en su prueba ATK, así que fue llevado de urgencia al hospital para hacer una prueba más profunda. Sin embargo, hace unas horas la empresa y Max se pronunciaron a través de sus cuentas oficiales. Max dijo textualmente, hola a todos, acabo de tener una agenda el 30 de octubre para participar en un fanmeeting por TV Thunder. Me hicieron la prueba siguiendo el procedimiento de la compañía y el resultado del primer antígeno salió como detectado. Por lo tanto, corrí a ProLab para recibir una prueba de RT-PCR para obtener un resultado más preciso. El resultado acaba de salir ayer, el mismo que ha dado negativo. Me disculpo sinceramente por preocuparlos. Muchas gracias por todo su amor y apoyo. Todos, por favor, manténganse seguros y saludables. Además que la compañía corroboró estos resultados, adjuntando los documentos pertinentes. Estamos muy felices de saber que Max se encuentra a salvo y saludable. Además que ayer, en su fanmeeting, vivieron momentos muy divertidos y además revelaron que tendremos su serie para el 2022. Y es que será un placer volver a besarte que, bueno, mejor vamos a ver todo lo que nos dijeron. Y déjenme saber quién más quiere volver a ver este 2022 al Max Tool. No hemos llegado al final del video, pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho. Y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Y es que Halloween llegó y con ello varios artistas aprovecharon para sacar sus mejores disfraces. Entre ellos tuvimos a Picrit, Gon, Pijeni, Erdmix, quienes sorprendieron a todos con su disfraz de pareja. Y ahí chicos, sí, gritamos. Y Golf, obviamente no sería una excepción. ¿Quién nos regaló estas hermosas actualizaciones en compañía de su gatito Hazard? Además de un pequeño spot publicitario por Halloween usando su disfraz para Be Well. Ya más de uno le sacó una sonrisa. Déjenme saber qué pensaron acerca de este día de Halloween junto a todos estos artistas. Y es que chicos, pónganse bien la peluca, amantes del Jeff Fierce. Ya que empezamos viéndolos a ambos con sus respectivos disfraces de Halloween. Para luego pasar a un evento con fans en un café dedicado a ellos. Y es que ¿quién no ama a Jeff Fierce, verdad? Sin embargo, una de las preguntas que les hicieron fue si podían shippearlos. Y esto fue lo que respondieron. Y es que Jeff Fierce o Fierce ya. ¿Ustedes qué creen? Déjenme saber quién más ama a estos actores. Y es que más juntos que nunca. ¿Qué? Pues así encontramos. Al Gin War en su cuarto episodio para el NH. Donde ambos se fueron de excursión. Y donde nos hicieron sonreír. Más de una vez. Además que nos tuvieron con la peluca bien puesta. Y es que ya no son una ship. ¿Qué? Así que vamos a descubrir lo que dijeron. Y es que ¿quién no ama al Gin War, verdad? Déjenmelo saber todo en los comentarios. Y cómo pasaron este Halloween. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, no, no. Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho Y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo Nos vemos en el siguiente video, chao, 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 chao